El Teatro Municipal Itaré viene presentando desde hace algunos años varias afectaciones en su infraestructura, entre ellos goteras, humedades, sillas dañadas, entre otros. El Teatro Municipal ha sido un espacio de encuentro cultural del municipio para diferentes generaciones. Danza, teatro, música y más han pasado por las aulas de este escenario, pero lleva un tiempo considerable en malas condiciones de infraestructura. Realmente es un poco patético el estado en el que se encuentra el teatro, reconociendo que su parte física necesita un poco de mano de obra. Durante estos días hemos podido notar como llueve y realmente se siente más el agua en la parte interior que en la parte exterior. En estos días que he tenido la oportunidad de volver en el festival, he estado viendo algunas obras y he también tenido la oportunidad de ver las condiciones en que se encuentra. He visto que tiene varias humedades, no solo en las paredes, sino también en el cielo raso. De hecho, vi un pedazo que está como muy crítico, la verdad. En cuestión de las sillas, pues, digamos, yo pienso que ya están obsoletas realmente. La mayoría de las sillas están malas. Cuando se intervinieron simplemente se les echó un poco de pintura y de una manera catastrófica. Entonces, bueno, en cuestión también del camerino, pues, digamos que tampoco ha estado nunca como en una condición óptima para, digamos, para ejercer como las labores, pues, del teatro. Es de rescatar que a pesar de las malas condiciones en las que se encuentran las instalaciones del teatro, allí se siguen llevando a cabo diferentes eventos artísticos, tales como el pasado festival de teatro Caña Brava. El teatro en el municipio ha presentado de un momento a otro, pues, de hace unos años ya, digamos, ha venido creciendo, ha venido creciendo esta manifestación, por lo cual esto implica que debe ser atendido con mayor prioridad. Pues, ha demostrado, ahora el teatro se llena, cosa que antes, o, por ejemplo, cuando yo era más joven, el teatro se llenaba muy poquito realmente en las obras. En este momento vemos que la popularidad del teatro ha crecido, por lo cual, pues, es injusto que se tenga que hacer en las condiciones en las que está el teatro. El teatro y taré se encuentran cerrados, esa es la parte más dolorosa. Si un lugar está cerrado, es como una casa sin familia, simplemente se deteriora, se cae. Entonces, más que esa parte física deteriorándose, falta de una gran cantidad de cosas, es la parte como tal del lugar cerrado. Entonces, es importante que la alcaldía, los dolientes de este teatro, pues, nos unamos y procuremos de que el teatro esté abierto, porque sería como, obviamente, mucho feligrés, mucho fiel, pero la misma iglesia cerrada, ¿no? Necesitamos que este lugar en especial esté abierto. Así sea como un lugar donde los mismos turistas puedan llegar y entrar y conocer este teatro, de aquellos que recuerden donde hubo un teatro, digamos, con otra estructura diferente, más colonial, que se yo, pero que el teatro esté abierto. Según lo manifiesta la Administración Municipal, ente encargado de velar por el cuidado de este sitio, se han generado algunas intervenciones puntuales en pasados días. En la Dirección Técnica de Cultura, cuando se ve una necesidad puntual del teatro y de otros espacios que corresponden acá a la Dirección de Cultura, siempre se manifiesta ante la Secretaría de Infraestructura del municipio. Ellos acuden y hacen, pues, arreglos inmediatos a esas necesidades locativas que se tienen que hacer por cuestiones ya, pues, sea de goteras o de humedades. El teatro y tareas de la Secretaría de Infraestructura han realizado durante el transcurso del año, varios arreglos de manera correctiva y preventiva. Algunos arreglos locativos, como son los arreglos de goteras, se han hecho los arreglos del muro de la fachada, que presentaban humedades y ya presentaban un desmoronamiento en su costado, que da hacia el parque infantil. Y por ahora solamente se ha... Bueno, y se tienen algunos reportes en cuanto a la comunidad para hacer unos arreglos en las canovas que están afectando las casas vecinas. Durante el transcurso de este año, el personal de infraestructura ya cuenta con todos los permisos de altura regales vigentes, por lo cual ya se puede, por lo menos, prever y empezar para esa época de deslluvias hacer esas correcciones que tanto ha solicitado la comunidad. Así es como las únicas intervenciones en cuanto a arreglos locativos. Igualmente, el secretario de Infraestructura manifiesta que para lo que resta del año 2019 no se tiene proyectada ninguna intervención macro al Teatro Municipal Ítare.